Oye, estos son hechos basados en la vida real No es mi historia, pero puede ser que sea la tuya Sé que en algún momento alguien ha pasado por esto Y sé que se puede identificar Ya tú sabes quién soy yo Nena, ya no llores por esa persona Que ella no te quiere, ella no te valora Olvida el pasado y vive el presente Borra todo lo malo, niña, de tu mente Nena, ya no llores por esa persona Que ella no te quiere, ella no te valora Olvida el pasado y vive el presente Y borra todo lo malo, niña, de tu mente Sé que tienes ganas de volver a amar Que llegue otra persona y borra todo lo que fuiste a pasar Entiendo lo bonita, tú tienes que esperar Apenas tienes catorce, estás aprendiendo a caminar Tu corazón sangrando de dolor y decepción Por un simple payaso, por un simple payaso que actúa como un maricón Complejo de mongolo Complejo de mongolo, no hay nadie que lo supere Solo escúchame, escúchame Nena, ya no llores por esa persona Que ella no te quiere, ella no te valora Olvida el pasado y vive el presente Borra todo lo malo, niña, de tu mente Nena, ya no llores por esa persona Que ella no te quiere, ella no te valora Olvida el pasado y vive el presente Y borra todo lo malo, niña, de tu mente Mientras tú le lloras, él anda sonriendo Contándole a los compas que por él tú estás sufriendo Ya no llores más por ese pata Él es un idiota, no te supo valorar Tú eras el comodín de ese estúpido payaso Cuando no tenía culé Ahí sí corría tus brazos Respóndeme una cosa Tú no te sientes preciosa Pa' llorar por ese imbécil Que en verdad es poca cosa Cosas que viviste en un tiempo atrás Esas son las cosas que ocupas pa' madurar Y a pesar de las tristezas Solo vive el presente Levanta bien bonita la mirada Nena ya no llores por esa persona Que ella no te quiere, ella no te valora Olvida el pasado y vive el presente Borra todo lo malo, niña, de tu mente Dice un poeta famoso que a partir de hoy voy a amarte en silencio Provocando ausencias, inventando instancias Te doy voy a amarte sin poemas Con muy pocas acciones y escasas palabras A partir de hoy voy a amarte así como tú me amas Dicen que nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde Oye amic, estamos haciendo las cosas como tienen que ser Estamos trabajando finos OCR, OCR, Cursos Gracias por ver el video